Las mujeres de España, argentinas y dominicanas De Perú y Guatemala, Venezuela, Cuba y Ecuador De Chile y Paraguayas, uruguayas y colombianas México, Nicaragua y El Salvador Llevan en la sangre el ritmo y el calor Mira ya te cuento, su veneno es mi adicción Baila en fuego y movimiento lento, lento Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor Son corazón, candela que brilla, flama divina Son emoción, las musas que dictan esta canción Son bendición, mujeres latinas su ritmo es mi pasión Llega por fin el fin de semana, yo me preparo pa' salir con calma Emocionado, bien perfumado, pa' que las mujeres me vean presentado Son las latinas, la otra maravilla brillan Y con sus besos todo lo hacen vibrar Puerto Rico, Belice, Bolivia y Panamá Bien tú sabes que te van a conquistar En Costa Rica, Honduras y aún hay más Italia, Francia, Brasil y Portugal Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor Son corazón, candela que brilla, flama divina Son emoción, las musas que dictan esta canción Son bendición, mujeres latinas su ritmo es mi pasión Y este flow va pa' todo, va pa' todas las latinas que le dan al mundo todo su calor But keep it low, que te bailan despacito y te derriten yo hasta el ritmo del demón La sangre les hierve y se pone caliente Mire que se siente, chiquita no respondo, no me tiente Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor Son corazón, candela que brilla, flama divina Son emoción, las musas que dictan esta canción Son bendición, mujeres latinas su ritmo es mi pasión Su ritmo es mi pasión Oh 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 Gracias por ver el video.